Tras deplorar la tragedia ocurrida en Villa Altagracia, el senador por San Cristóbal Franklin Rodríguez valoró la reforma a la policía anunciada por el presidente Luis Abinader. Carlos Valdés tiene la historia. Me siento sumamente todavía congojado y mal con lo ocurrido en Villa Altagracia. Yo creo que faltó técnica policial. Tras lamentar los hechos ocurridos, el senador Franklin Rodríguez dijo que la comisión designada por el presidente Abinader debe hacer los ajustes del lugar a los fines de que la población vuelva a creer en la Policía Nacional. Yo espero que la comisión designada por el presidente de la República no se quede históricamente en lo que el pueblo dominicano siempre ha planteado cuando se hace una comisión para que no se haga nada. Nosotros esperamos que hayan resultados rápidos y que ocurra una transformación total. Transformación total no en el cambio del uniforme o en el nombre si es Oscar de la Renta. Es una transformación de construcción de mentes. El legislador habló tras realizar un agasajo a los periodistas y comunicadores de esta demarcación, donde el congresista también pidió atención especial para esta provincia por los hechos violentos que se registran diariamente en esta localidad. Nosotros deseamos que le pongan mucha atención a San Cristóbal. San Cristóbal, los hechos que han ocurrido históricamente y están ocurriendo, nos llama a tener que hacer una readecuación y resetear la policía en la provincia de San Cristóbal. En tanto que el senador Franklin Rodríguez también dio un voto de confianza al actual director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González. Yo dejo, albergo un espacio a la preparación académica con que tiene el jefe de la policía, Eduard, lo que he leído. Y propiamente debo decirte que cuando le hemos tocado las puertas para fortalecer la Policía Nacional en San Cristóbal con instrumentos, ha respondido a ese llamado que hemos hecho como autoridades. Es un reporte especial desde la provincia de San Cristóbal, Carlos Valdés, CDN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!